Bueno, la verdad es que la campaña, pues como está montada desde la perspectiva de que, bueno, que ningún ciudadano de Cartagena, pues por falta de medios, pues tenga que dormir en la calle, pues bueno, pues desde diciembre está puesta la campaña, donde está participando la hospitalidad Santa Teresa, Cáritas, Policía Local, y este año se ha incorporado, como decía Cruz Roja, y bueno, pues el objetivo es siempre el mismo, intentar que nuestros ciudadanos, pues tengan un alojamiento para pasar las noches. En esta ocasión, con motivo de la ola de frío que se nos ha anunciado y que de hecho estamos ya teniendo encima, pues se ha reforzado el dispositivo, haciendo que salieran todas las noches los vehículos, tanto de Cruz Roja como de Cáritas, con ese objetivo, intentar buscar a esas personas y ofrecerles en primer lugar la posibilidad de pernoctar en Santa Teresa, puesto que con ellos son los que estamos siempre trabajando durante todo el año, y este año, por primera vez, y ante la dureza de la noche, pues Cruz Roja nos ofreció la posibilidad de, viendo con ellos, la posibilidad de abrir un espacio para las personas que, de alguna manera, no querían pernoctar en Santa Teresa porque tuvieran la oportunidad de estar. Este recurso, que por supuesto es temporal, que en cuanto desaparezca la ola de frío desaparecerá, que es totalmente gratuito para el ayuntamiento, que no se trata de un albergue, que es simplemente, como digo, un espacio donde ofrecer a los ciudadanos que, bueno, o porque la lejanía de Santa Teresa o cualquier otra cosa no quisieran ir hacia allá porque tuvieran la otra posibilidad de pernoctar en estos locales.